Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuauhtla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. El arte de la reconciliación. Hay que subrayar esta palabra. Reconciliación. Cuánta falta nos hace, ¿cierto? Muchas relaciones rotas por falta de no saber reconciliarnos. Levítico capítulo 9, verso 7, la base bíblica que nos dice. Y dijo Moisés Arón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto. Y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Bueno, hay muchos motivos sobre las peleas. Pero conciliar es ponernos de acuerdo con aquellos que estábamos en desacuerdo. Vaya, los rompimientos de relaciones se dan por desacuerdos, inconformidades, pleitos, desasosiegos, arranquecida, cólera y comprensiones. ¡Wow! En la época de los jueces había un rompimiento con una de las tribus de Israel. Los benjamitas se estaban desuniendo de los demás por causa de los pleitos y guerras con las otras once tribus. Hubo desacuerdos y rompimientos que causaron estragos en toda una nación. Bueno, siempre hay que entender que ante las rupturas siempre hay factores de riesgo. Sí, estos pueden ser el alejamiento, fracturas en las relaciones, desgastes emocionales, falta de paz, enemistades, confrontaciones, heridas. Ante todo esto, quiero decirte en este día que la reconciliación es la mejor opción. Vaya que sí, la reconciliación puede transformar relaciones que han perdido la esperanza. Por ejemplo, Filamón 1, capítulo 15, verso 16, nos dice, Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora había una relación rota allí entre discípulos. Pero ahora dice, es la oportunidad de que venga la reconciliación y sean, sean mejor, mucho mejor en sus relaciones que tiempo atrás. También quiero decirte que la reconciliación es el mensaje central del Evangelio. Segundo a los Corintios 5, 18 y 19, nos dice, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Wow, esto es impactante para nuestras vidas. No se trata de que si queremos o no, sino que somos parte de este ministerio. Por lo tanto, las reconciliaciones sanas nos muestran relaciones sanas también. En Mateo 18, 15 nos dice, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te hiere, has ganado a tu hermano. Wow. Somos llamados al ministerio de esta reconciliación cuando hemos sido reconciliados con Dios. Nadie entenderá la razón de saber reconciliarse con su prójimo si no ha experimentado la gracia reconciliadora de Dios en su vida. Cuando Cristo murió en la cruz, Él satisfizo el juicio de Dios e hizo posible que los enemigos del Eterno encontraran la paz con Él. Nuestra reconciliación con Dios entonces comprende el ejercicio de su gracia y el perdón de nuestros pecados. No hay razón alguna entonces para no desarrollar las sanas relaciones con los demás. De gracia recibimos paz, de gracia recibimos perdón y de gracia recibimos reconciliación. Y entonces actuemos de la misma manera para que los que nos rodean también tengan paz con nosotros. Alguien dijo, el más maduro entre nosotros es el que no tiene problemas conmigo. Así que, tarea tenemos. Si hay alguna relación rota, si hay algo que no está bien con algún semejante, con nuestros padres, hermanos, vecinos, tíos, parientes, líderes. Espero que no estén en la lista los pastores, pero si también estuvieran, vamos. Hay que hacer labor el día de hoy en el ministerio de la reconciliación. Termino diciéndote que cuando das el primer paso hacia la reconciliación, demuestras que te importa más la relación que tu propio orgullo. Ánimo, podemos que este día sea lleno de mucha reconciliación. Y mi anhelo, como todos los días, es que Dios te bendiga y Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.